¡Primero y primero, por favor! ¡Primero y primero, por favor! ¡Queremos escuchar el grito del público! ¡Que hagas el grito del público! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Todo está listo! Esta noche juntos vamos a celebrar el reconocido musical por esta mañana de los éxitos de Euskart Sabanço y Lugano Música de Montaña ¡Uns caridísimos! ¡Viva! 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 ¡Oんなvada en paz a las esco, ae! ¡Gipa? ¡Í sea tuy location es de azorador! ¡Cambien que podamos de verdad Ngo ожo, perdón 13, caiga! ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, a los compañeros de San Juan Colosín, capital, segundo torneo de Cosas, Francisco Fuerte. La voy a saludar. Los serán perdidos. Buenas noches, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.